Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues al ver mi pequeñez Se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Del alma brota mi canto El Señor me ha amado Más que a los lirios del campo Por el Espíritu Santo Él habita hoy en mí No os ese nunca mi canto Maravillas hizo en mí Más que a los lirios del campo Que la juventud Multipleta